Ahora vamos a entrar en esta lección de pronombres personales singulares y oraciones verbales y nominales. Acabamos de usar un pronombre personal singular. Ahora vamos a mirar este vocabulario de la lección y luego entraremos un poco en la enseñanza. Primero tenemos otam. Otam es una combinación de la marca del objeto directo junto con un pronombre. Entonces aquí dice a ellos. Entonces masculino plural con el objeto, como objeto directo. Por eso dice o de. Entonces, si queremos indicar que ellos masculino están recibiendo la acción, vamos a decir otam. Bien. Ahora, tenemos jiné, que ya han escuchado varias veces en los videos. Mira. O he aquí, como dice la Reina Valera muchas veces, por jiné. Algo que llama atención a lo que sigue. Entonces hay varias formas que podemos traducir esto. Entonces, meod. Es el siguiente. Ya han visto esto. Tov, meod, gadol, meod y todo eso. Muy. Después del adjetivo viene. Luego tenemos un nombre aquí. Moshe. Moshe. Que es Moisés. Un poco diferente que el español y también del inglés. No sé exactamente por qué salió así. Moisés o Moses. Con dos S en inglés o español. Pero es Moshe. En hebreo. Ok. Boker. Muy fácil. Ya conocemos. Mañana. Asá. Asá. Entonces. Esto es un verbo. Él hizo. Asá. Sol es. Shemesh. Shemesh. Nos están indicando el acento aquí. Que no es al final. Shemesh. Y van a ver que en la mayoría de los casos. Cuando vemos dos segol. Decimos que esta palabra es una. No. No. Vamos a guardar eso. Ese término para después. Pero. Si vemos dos segol juntos así. Regularmente. El acento cae en la primera sílaba. Shemesh. Shemesh. ¿Ok? Puede ser masculino o femenino. Y estrellas son. Kohavim. 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 Maha. Ya creo que han visto en los videos. Animales o bestias. Y en general. Y luego. Laila. Laila. Noche. Laila. Me gusta esta palabra. Suena bonito. Laila. Ok. Muy bien. Antes de entrar en la. El discurso de. Los pronombres personales y todo esto. Nos. Toca. Ver esta lectura simplificada. Que va a ser muy divertido. Porque casi es como leer. Génesis capítulo 1. Entonces vamos a leer esto juntos. Y ver cuánto podemos entender. B'reishit. B'ra' Elohim. Et. Ha-shamayim. Ve-et. Ha-aretz. B'reishit. B'ra' Elohim. Et. Ha-shamayim. Ve-et. Ha-aretz. En el principio. Creó. Dios. Marca del objeto directo. Los cielos. Ha-shamayim. Y. Ve-et. Y la tierra. Ha-aretz. Vamos a hablar de unas cositas aquí. Para. Un repasito. Aquí tenemos. Ha-aretz. Pero conocemos la palabra como eretz. Normalmente, ¿no? Eretz. Y aquí es ha-aretz. Ayer, no, el lunes, hablamos de el, la forma pausal. Forma en pausa. Y cuando pasa eso, al final de una frase, una oración, entonces, los, las vocales de una palabra se pueden alargar a veces. Y aquí es lo que pasó. Se alargó de Segol a Kametz y se puso a Arez. Esa es la tierra. Ok. Luego, vimos esto. Sof-pazuk. Se llama. Sof-pazuk. Que nos indica. Has llegado al final de un versículo. O un párrafo. Lo que sea. Amar Elohim. Ye-hi. A ver, ¿qué más tiene? Ye-hi-or. Amar Elohim. Ye-hi-or. Ye-hi-or. Entonces, dijo Dios. Haya luz. Que ya vimos ayer. Tres. Tres. Tof-ha-or-asher-bara-elohim. Dof-ha-or-asher-bara-elohim. Bueno o buena era la luz que creó Dios. Cuatro. Kará Elohim. Kará Elohim. La-or. Yom. Yom. Kará Elohim. La-or. Yom. Entonces, Nombró Dios a la luz. Yom. Día. Cinco. Hayá. Hayá. Erév. Hayá. Vóker. Yom. Echad. Hayá. Erév. Hayá. Vóker. Yom. Echad. Echad. Entonces, Hubo tarde. Hubo mañana. Yom. Echad. El primer día. Seis. Asa Elohim. Asa Elohim. Et. Ha'adama. V'et. Hayam. Asa Elohim. Et. Ha'adama. V'et. Hayam. Ya conocen yam y adamá, ¿no? La tierra y el mar. Hizo Dios la tierra y el mar. Asa Elohim. Et. Ha'adama. V'et. Hayam. Asa, ¿siete? Asa et hashemesh v'et hakohabim. Asa et hashemesh v'et hakohabim. El hizo el sol y las estrellas. 8. Natan Elohim et Hashemesh ba shamayim bayom. Natan Elohim et Hashemesh ba shamayim bayom. Natan dio Dios el sol. O en este caso dio, creo que sería mejor traducir Natan como puso. Ok, puso Dios el sol en que los cielos en el día. Un repasito que está pasando aquí con Hashemesh. Cuando agregamos el artículo definido, el sol, necesitamos G más pataj más el punto en la siguiente letra y es la fórmula normal, regular. Muy bien. Él puso las estrellas en los cielos en la noche. Balayla. Nies. Bara Elohim et haof ba shamayim ve et ha behemah. Bara Elohim et ha behemah baaretz. Bara Elohim et haaf. Creó Dios los pájaros en los cielos y las bestias en la tierra. Bara Elohim et haaretz. Bara Elohim et haadam ish. Bara Elohim et haadam ish. Bara Elohim et haadam ish v isha. Bara Elohim et haaf. Bara otam. Bara Elohim et haadam barah. Un repasito. Tenemos que poner atención a este Atnach, pirámide pequeño. Atnach nos señala que hay como un punto y coma después de esto, de esta palabra. Entonces, hacemos pausa allí. Dios creó la humanidad. Punto y coma. Hombre y mujer creó a ellos. Ya vemos cómo se usa OTAM. Objeto directo con masculino plural. Marca del objeto directo con masculino plural. Entonces, hombre y mujer creó a ellos. Entonces, otra vez, Atnach aquí aparece. Entonces, eso significa todo que Dios creó. He aquí, bueno. Muy bueno. Bueno, mucho. Muy bueno. Bueno, era muy bueno. Aquí era muy bueno. Ok. Qué bien. Lo más divertido en el hebreo es cuando podemos leer la Biblia, ¿no? Así que, aunque es una lectura simplificada, no es exactamente la Biblia, pero es definitivamente basada en la Biblia. Estamos llegando poco a poco. Ok. Los pronombres personales singulares. No tenemos que hablar demasiado sobre esto. Ya han conocido estos pronombres en los videos. Tenemos Ani o Anoji. Tenemos Tu masculino. Tenemos Tu femenino. At, ata. At, hu, el. Y hi, ella. Pero lo que sí no hemos hablado en los videos, porque no hablamos otro idioma que hebreo, es cuando hay excepciones a esto. Algo un poco raro que pasa en el Pentateuco, en hebreo se llama la Torah, es un ketiv de el pronombre hu, que normalmente en el texto consonantal sería hu. Pero, pero, recuerdan que el ketiv quere, ketiv es lo escrito, y quere es lo que se debería leer. Ok. Ketiv, escrito, quere, leído. Entonces, el quere suele ser he. Lo que deberías leer cuando ves esto es he, ella. No el, femenino. Entonces, ¿qué hicieron los mazoretas en el siglo 8, 8 o 9, después de Cristo, cuando pusieron todos estos puntitos en el texto? Bueno, ellos hicieron esto. Dejaron el texto como estaba, con los consonantes, no querían cambiar los consonantes, solo cambiaron la vocal aquí, aunque no tiene sentido. Tener he y luego va y aleph, ahí no rompen las reglas de escritura. Pero se debe entender que esto es un ketiv quere. Está indicando que esto es una forma de escribir he también. Y ya, así se debería entender. Ok. Es un ketiv perpetuo en el pentateuco. Entonces, no hay ninguna nota en el lado lateral de la página, ni nada de eso. Solo se debería saber. Los pronombres personales hebreos fungen solamente como los sujetos de las oraciones, nunca como objetos de algún verbo o preposición. Siempre van a ver estos como sujetos y no como objetos del verbo. Esto va a ser otra lección cuando son objetos del verbo. Entonces, cuando un verbo, ya saben que un verbo ya puede, como español, puede incorporar el sujeto. Por ejemplo, Natán. Aquí. Él dio. Ya Natán, cuando dices Natán, ya se entiende él. Él dio. Cuando decimos en español, dio, ya sabemos que no es tú, porque sería diste. Entonces, está en el verbo, podemos decir. O implícito en el verbo. Inglés no tiene esto. Entonces, para los hablantes de inglés, les cuesta más aprender el hebreo en ese sentido que los otros. Entonces, él dio. Y luego tenemos... Si queremos, si queremos empatizar él, poner énfasis en el sujeto, podemos, a veces el hebreo puede hacer esto, poner el sujeto con un pronombre personal. Hu, Natán. Hu, Natán. Él mismo dio. Y lo mismo aquí, Nataná. Nataná, ella dio, o ella misma dio. Hi, Nataná. Entonces, esto sería algo bonito. Pensar en su idioma, su idioma natal, cómo hacen esto, lo equivalente, ¿no? Cómo ponen énfasis para decir algo así. Él mismo dio. Entonces, el hebreo ya sabe cómo el hebreo lo hace. Y ya pueden pensar, o qué, cómo hace mi idioma. Chatino, Tomí, Yaganisa. Bien. Ok. Ahora tenemos oraciones verbales y nominales. Esto ya hemos visto varias veces en los videos, implícitamente. O sea, el hebreo tiene oraciones verbales y no verbales. No verbales. Es decir, que no tienen verbo. El verbo es, podemos decir, implícito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tov Hu. Ok. Él es bueno. Y hay tres formas que podemos hablar de esto, ¿no? Tiene el libro oración no verbal, oración nominal o cláusula sustantiva. Varias formas de hablar de esto gramaticalmente. Pero yo voy a decir oración no verbal, porque es lo más claro. Tov Hu. Entonces, él es bueno. Es, es implícito ahí. Y luego, él es bueno. Si queremos poner el énfasis en él, podríamos poner Hu aquí adelante. Hu-tov. Hu-tov. Luego, otros ejemplos. Tov, Ha-ish. Entonces, estos pondrían el énfasis en bueno. Bueno es el hombre. O el hombre es bueno. Entonces, estamos jugando con orden de palabras aquí. Un poco. Ha-ish-tov. El hombre es bueno. Ok. Ahora, ¿cómo sabemos que esto no es el hombre bueno? Ha-ish-tov. ¿No puede ser el hombre bueno? ¿Cómo sabemos que es el hombre bueno? Bueno, pues, les digo, el adjetivo tiene que concordar con el sujeto siendo en su, en el artículo, siendo definitivo o no definitivo, con género y en número. Ok. Ok. Tov aquí concuerda en número y en género. Aquí es masculino. No es tová. No es femenino. Y entonces, Ha-ish, el hombre, sí es masculino también. Y Ha-ish es singular. Y tov es singular. Pero, la diferencia es que no es Ha-tov. Ok. Ha-tov sería definitivo. Y no es definitivo. Entonces, si fuera el hombre bueno, sería Ha-ish-ha-tov. Pero como no tiene Ha, ya sabemos que es otra cosa pasando. Es una oración no verbal. El hombre es bueno. Ok. Los demás ejemplos pueden mirar después. Yo no voy a hablar de esto. Creo que casi les sugiero ignorar esto aquí. Esta sección. Porque creo que es un poco confuso. Y habla en términos que yo no estoy de acuerdo lingüísticamente. Bueno. Es otro rollo ahí. Muchas veces los eruditos han escogido hablar del hebreo con términos que solo aplican realmente, lingüísticamente, al griego. Y yo no creo que eso ayuda mucho. Porque el hebreo es muy diferente que el griego. Y no deberíamos mezclar categorías gramaticales con los dos. Bien. Vamos a lección 13. Está en página 35 del libro. Esto ya han visto muchas veces. Implícitamente en los videos. Pero vamos a introducir una preposición nueva hoy. Que no han visto. Primero vamos a mirar este vocabulario. Gan. Jardín. Gan. Jardín. Y aquí tiene, el libro nos está advirtiendo que cuando tiene el artículo definido, se alarga esta vocal de Gan. 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 En vez de Patach. Entonces, hagan así. Bueno, lo ven. El jardín. Entonces, gan. Jardín. Natá. Natá. Entonces, el sembró. Edén. O Eden. O Eden. O Eden. Es Eden. El nombre del jardín famoso. Él puso es Sam. Sam. Ya han visto en los videos. Es de acción. Aní. Anojí. Y luego tiene una lista de pronombres aquí. Atá. Masculino singular. At. Femenino singular. Ya han escuchado a Abraham llamar a su esposa. At pará. Y ella se enoja. Hu, el, he, ella. Y luego nos está recordando que en el Pentateuco, como hablamos, el kativ kere es he. El kere es he. Bien. Ahora, el hebreo es interesante porque tiene tres preposiciones inseparables. Hay otras preposiciones que no tienen que estar conectadas totalmente a las palabras. Pero estas tres sí siempre se conectan directamente y forman una nueva palabra. Entonces, la puntuación normal es con schwa. El primero es b, b, que ya conocen, en. Y uno que no han visto es k, k, como. Y luego hay... Ok, l, l, con lamed. Ok, otra vez ven que nos están diciendo cómo es en comparación con el griego. Eso no importa. Pueden tachar eso con su pluma. Pero es a o para. A propósito, los alemanes, como son, muy detallistas. Ellos, algunos de ellos hicieron un estudio de cada preposición, de estas tres preposiciones en la Biblia. Y analizaron cada vez que aparece, porque pueden tener muchos usos, que vamos a ver estas preposiciones. Y publicaron un tomo para cada preposición. Y puedes buscar, ok, qué versículo estoy estudiando. Y te va a decir el uso de b en ese versículo. Y tienen todas las categorías. Y son tomos bastante caros para comprar. Pero sí, hay muchos estudios que han hecho sobre estas preposiciones. Ahora, ya hemos visto esto, ¿no? Que cuando queremos conectar una preposición inseparable como b a una palabra como davar. Vodavar, bueno, si queremos decir la palabra es hadavar, y si queremos decir en la palabra es vodavar. Y ellos tienen dos términos aquí que podemos usar. Síncope o elisión. Ok, es cuando se pierde una letra o una sílaba de esta manera en medio de una palabra. Ok, entonces aquí sería elisión de la G, de la H aquí. Porque se puso la bet más pesada. Muy bien. Entonces pueden ver esos ejemplos después si necesitan. Ahora vamos a ver unas excepciones a la puntuación regular cuando se conecta una preposición inseparable. Entonces, cuando hay una palabra que comienza con una simple shua vocalizado, localizado, entonces la preposición lleva jirek, shimuel, el nombre es Samuel. Shimuel. Se convierte a bishmuel, cuando ponemos en Samuel. O con, esta palabra no es solamente en, es también con. Entonces, si decimos con Samuel, bishmuel. Entonces casi suena como una nueva palabra. Por eso cuesta un poco para mí, personalmente, escuchar el hebreo sin mirar el hebreo para saber lo que está pasando. Ok, igual con pacto, birit, birit, si conectamos lamed a un pacto o para un pacto, sería li-vrit, li-vrit. Birit, normalmente, pero cuando está, tiene una vocal precedente, entonces se quita la geish y esto se pone suave, li-vrit. Muy bien. Ahora, si un sustantivo comienza con yod más shua, entonces la yod se aquieta, el shua se pierde y la primera vocal en la palabra se convierte en jirek larga. Ok, que es jirek yod. Por ejemplo, Yehuda, judá. Yehuda. Si ponemos una preposición en judá, entonces ya ven lo que pasó. Exactamente se quitó el shua y esto se convirtió en jirek yod, una vocal larga. Bi-judá. Bi-judá. En judá. Yerushalayim normalmente tiene shua aquí, pero ya cuando ponemos, como Yerushalayim, es kirushalayim. Kirushalayim. Ojo. Tienen que hacer una corrección en sus libros. Si lo tienen impreso, pueden tachar uno de estos puntos. Esto no debería ser shua, debería ser jirek. Nada más. Ok. Entonces van a quitar eso. Lo escribieron bien aquí. Entonces, otra vez, ¿qué significa esta q? Esta q gótica es el kereh. Ok. Se debe leer Yerushalayim. Yim. Yim. Aunque está normalmente escrito así, Yerushalayim. Pero casi no se escucha la diferencia y no es gran cosa. Este katif kereh casi no se tiene que mencionar. Ok. Bien. Antes de un shua compuesto, la preposición lleva la vocal corta correspondiente. Ok. ¿Qué son shua compuestos? Vamos a hacer un repasito. Shua compuestos son shua como jatef esto, jatef otro, jatef kametz, jatef patach, jatef segol. Ok. Esto es jatef patach. jatef patach. Entonces, shua combinado con una vocal así. Bien. Shua compuesta. Entonces, lo que está diciendo es que cuando ponemos una preposición inseparable con algo que comienza así, entonces, la preposición va a llevar, no va a llevar shua porque eso rompe la regla de los shuas. La regla de los shuas es que nunca pueden estar juntos. No pueden estar juntos así en dos sílabas. Shua simple y shua simple así. No se puede. Entonces, esto se convierte en la vocal de este shua compuesto. Patach. Entonces, va a damá en la tierra. Sé que estas son muchas reglas y todo, ¿no? Pero, poco a poco vamos a ir repasando el porqué y todo esto a lo largo de todo. Así que, no se preocupen, no tienen que memorizar todo esto inmediatamente. solo estamos ofreciendo una explicación que tal vez están notando cosas raras mientras están viendo los videos y otras cosas y ahora pueden entender por qué. Hay razones para todo en cuanto al texto masoretico, en cuanto a lo que hicieron los masoretas. lo mas importante es seguir interiorizando con los videos interiorizando y dominando el vocabulario. Bien. Ahora, cuando la preposición se añade a la palabra Elohim, Dios, la Aleph se aquieta y el segol se alarga a tzere. ¿Ok? Entonces, Elohim, si queremos decir adiós, aquí tenemos le-lohim, le-lohim. Ahora, esto es una letra quieta. Le-lohim, adiós. Y finalmente, cuando se añade la preposición al nombre de Jehová, que es especial y es un ketiv kere perpetuo, ¿no? La Aleph se aquieta, ¿ok? Porque se supone que estamos pronunciando esto como Adonai, ¿no? El kere, Adonai. Por ejemplo, como Jehová, si queremos decir quién es como Jehová, esto se pronunciaría Kadonai. Si queremos decir a Jehová, la-donai. La-donai. Ahora, en nuestros videos, como estamos pronunciando Yahweh, entonces, no vamos a cambiar eso. Vamos a ignorar esto y decir Ke-Yahweh, Ke-Yahweh, o Le-Yahweh, y dejarlo normal. Esto es solamente necesario si lo estamos pronunciando como querían los mazoretas y los judíos con sus problemas en pronunciar el nombre divino, sus supersticiones y otras cosas que afectó esa tradición. Ok. Vamos a ver lo que podemos leer juntos aquí para terminar. antes de esto, ¿alguna pregunta? No. Lo. Sí. Ah, oh, Estabas diciendo lo. Muy bien. Entonces, seguiremos. Estamos en página 37. Natá Yahweh Gan B'Eden. Natá Yahweh Gan B'Eden. Entonces, les doy un tiempito para procesarlo. Yahweh plantó Natá un jardín en Edén. En Edén. Entonces, esto fue normal. Una conexión normal de la preposición B, simplemente con Shua. En Edén. Ok. B' Sam et Ha'adam B'agan Asher Natá. Sam et Ha'adam B'agan Asher Natá. Ok. Entonces, ¿Quién es el sujeto aquí? No puede ser Ha'adam porque lleva la marca del objeto directo. Entonces, el sujeto es implícito en el verbo Sam. Sam. Él puso. Él puso el hombre en el jardín que él plantó o que plantó. Natá. Sam et Ha'adam B'agan ¿Dónde está mi Adam? Sam et Ha'adam B'agan Asher Natá. Muy bien. Mi Yahweh Hu Elohim ¿Quién? Importante aquí poner atención al Atnach que nos indica una pausa. ¿No? Entonces, termina la pregunta allí. Mi Yahweh Mi Yahweh Hu Elohim Hu Elohim Entonces, ¿Quién es Yahweh? Él es nuestro Dios. Ok. Atá Yahweh Elohim Atá Yahweh Elohim Elohim Una buena oración. Tú Yahweh eres nuestro Dios. Tú Yahweh nuestro Dios. Tú eres Yahweh nuestro Dios. De estas formas puedes traducirlo. Ok. Amar Shemuel El Ha Isha Mi At Aquí viene Shemuel Amar Shemuel El Ha Isha Mi At Mi At Dijo Samuel A La Mujer ¿Quién Tú? ¿Quién Eres Tú? Así es Era muy común escuchar en Guinea Ecuador Asi Hablaban A veces En Español ¿Y tú qué? ¿Y qué tú? ¿Quién tú? Entonces ¿Quién tú? ¿Quién eres tú? Amar Elohim Yehior Amar Elohim Yehior Entonces Dios dijo Haya Luz Ba Airev Ba Ha Melech Min Hajejhal Ba Airev Ba Ha Melech Min Hajejhal Ok Un poco más complicado aquí Entonces En La Tarde Ba Airev Entonces Ba Vino El Rey Desde El Palacio Ha Jejhal Jejhal Palacio O Templo El Ha Jejhal El Templo O El Palacio El Rey Vino Desde La Del Palacio En La Tarde O Por La Tarde Diríamos En Español Shema Yisrael Ze Devar Yahweh Shema Yisrael Ze Devar Yahweh Escucha Yisrael Esta Es La Palabra De Yahweh Otra vez Sabemos Que hay una Pausa ¿No? Aquí Después de Yisrael Por el Atnah Bien B'reishit B'ra Elohim Et Hashamayim B'reishit B'ra Elohim Et Hashamayim Creo que ya conocen eso muy bien En el principio creó Dios los cielos B'reishit B'ra Elohim Et Haaretz B'reishit B'ra Elohim Et Haaretz En el principio creó Dios La Tierra Y Y Y Terminamos Haciendo 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 Gracias por ver el video.